En medio de las diversas críticas que se han emitido en contra de la emisión de los bonos del Tesoro, el Presidente de la República aseguró que seguirán adelante con la emisión de estos bonos. Para el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, la decisión del Ejecutivo de emitir bonos del Tesoro por 3.44 millardos de quetzales para pagar la deuda de arrastre de los contratistas sigue en firme, pues la Junta Monetaria le dio el aval a la emisión. El Presidente minimizó el hecho que dos miembros de la Junta Monetaria hayan razonado su voto. La Junta Monetaria, que es la experta, que es la que califica, que es la que conoce los números macroeconómicos, que es la que conoce la economía del país, que para eso está puesta la Junta Monetaria, que hay representación de diferentes organismos, de ocho que representan a diferentes instituciones de la Junta Monetaria, seis dieron opinión favorable y solo dos se opusieron. Entonces, los que quieran salir ahora diciendo otras cosas, bueno, pues una opinión personal, pero la institución calificada para decir cuáles son los números exactos, los números reales, es la Junta Monetaria, y la Junta Monetaria le dio opinión favorable. Habrá quienes tendrán sus propias opiniones, opiniones personales, pero aquí lo que vale es la opinión de la Junta Monetaria, y por supuesto ahora el Congreso de la República, quien será el que tiene en sus manos la decisión, si se aprueban o no se aprueban los bonos que se han venido a decir. El jefe del Ejecutivo insiste que la opinión de la Junta es lo que cuenta, porque emitieron el aval basándose en los atributos que le fueron conferidos. No obstante, días atrás, el presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, explicó que el dictamen a los bonos fue favorable, porque el informe del Ministerio de Finanzas Públicas presentado a la Junta indicaba que serían destinados a la inversión pública y no al pago de deuda.